¿Quizás ninguna persona te haya visto llorar porque lo haces a solas? Puede que nadie haya estado allí para ver tu desánimo y tu frustración, pero hay alguien que te ha visto. Siempre te ha visto aun cuando tú lo has olvidado. Él sabe que la vida ha sido difícil y que las cosas no han salido como esperabas. También sabe que has pensado, ¿y para qué estoy aquí? Para esto vine, para sufrir, para sobrevivir en este mundo. ¿Cuándo tendré una satisfacción? ¿Cuándo encontraré la paz que necesito? Si has pensado así, hoy solo quiero recordarte. Eres un vencedor. Entre millones de espermas fuiste quien ganó la carrera y hoy estás acá. Y sí, la vida no es fácil, pero si sigues de pie es porque eres fuerte. No te subestimes. Deja de tener lástima de ti mismo. En ti hay potencial, talentos y habilidades que Dios puso en ti y los puso con propósito. ¿Qué harás? ¿Seguirás victimizándote o tendrás el coraje de levantarte y tomar el sentido que Dios quiere darle a tu vida? Mira, si algo debes aprender es que tienes más fuerza y coraje de lo que crees. Porque se necesita mucha valentía para no rendirse a pesar de las dificultades que has enfrentado. Por eso, párate frente al espejo. Mírate a los ojos y no dejes que ese brillo se opaque con pensamientos de mediocridad. Te conformismo, porque al vivir lamentándote por todo lo que no has hecho, estás desperdiciando preciosa vida. Y estás despreciando un futuro precioso que se transforma cuando le haces frente al presente. Es cierto, es cierto que tus fuerzas son limitadas, pero la fuerza de aquel que siempre te ve es ilimitada. Te garantizo que aunque has llorado, nunca la soledad ha sido tu única compañera, porque nunca duerme el que te cuida. Hoy es tu día, y este día es la oportunidad que esperabas. Comienza una nueva etapa de fe y de esperanza. Pero comienza diciéndole con honestidad y confianza, Señor, deja que me vea como tú me ves. No dejes que me conforme con mi voluntad. Desafíame con la tuya y transforma lo que soy y a dónde voy. Ayúdame a vivir consciente de quién soy y de cómo tú me ves. Ayúdame a vivir consciente de quién soy y de cómo tú me ves.